Ya es una realidad el libro Bosques en miniatura en el Cabo de Hornos, ecoturismo con lupa, respaldado por el Programa de Conservación Biocultural Subantártica y elaborado por profesionales y estudiantes de posgrado que trabajan al sur de la región de Magallanes. Este fue presentado en sociedad en una ceremonia hecha en el Hotel José Nogueira. Se trata de una publicación de ediciones Universidad de Magallanes y de la prensa de la Universidad de North Texas, Estados Unidos. La obra recoge un trabajo hecho desde hace 10 años, mostrando al mundo los musgos y líquenes que viven en este lugar único y además se hace un poco de historia. De cómo el Cabo de Hornos, de una zona pobre en biodiversidad, pasó a ser reconocido mundialmente como un hotspot, un centro de biodiversidad de mucos líquenes. La segunda es cómo hacer ecoturismo con lupa, cómo usar la lupa, qué mirar, cómo mirar. El libro refleja que en Cabo de Hornos hay historias de vida únicas, con plantas de la época de los dinosaurios y además comprende un recorrido virtual por el Jardín de los Bosques en miniatura del Parque Omora, con detalles de qué mirar y qué fotografiar. La publicación contó con el respaldo de Corfo, el Instituto de Ecología y Biodiversidad, la Iniciativa Científica Milenio y la empresa La Cutalla. Esperan dar continuidad al trabajo con los nuevos científicos formados en la Universidad de Magallanes, otro libro y un documental. ¡Gracias!